Buenas noches, como siempre lo más importante y lo más novedoso en la información deportiva nacional e internacional en la sección de T13 Noticias. Vamos a iniciar hablando del deporte nacional y por supuesto la actuación que están teniendo nuestros atletas en los Juegos Bolivarianos allá en Perú. Y resumiendo lo que ha sido una jornada también de cosechas de medallas. Guatemala hoy ganó su nueva medalla de oro por intermedio de Andrés Zelaya en el Taekwondo. Bueno, compartimos estas imágenes del tenis de mesa porque también el tenis de mesa dio dos preseas hoy para la delegación guatemalteca. Por equipos con Héctor Gatica, Moisés Moscoso, José Miguel Ramírez y Kevin Josué Soto. Medalla de plata por equipos en varones y medalla de bronce por equipos en mujeres. También consiguió medalla de bronce Guatemala en el boliche por intermedio del dobles mixto. Cuando vemos ahí imágenes de lo que fue la actuación de Guatemala en el tenis de mesa tanto en hombres como en mujeres. Les decía que hoy también se consiguió en dobles mixto la medalla de bronce en el boliche. Y así está Guatemala en el medallero general con 15 de oro, 19 de plata y 25 de bronce. Ocupando la sexta posición, el mejor clasificado de Centroamérica, 59 en total en ese medallero que sigue siendo encabezado por Colombia. Que tiene 130 de oro, Venezuela tiene 123, luego está en Ecuador, Perú y Chile. Guatemala mantiene esa sexta posición sobre República Dominicana. Bolivia, El Salvador que ahora pasó al noveno lugar superando a Paraguay y se mantiene en el último lugar Panamá. Mañana entra en acción la marcha, así que le deseamos lo mejor a la distancia al equipo guatemalteco que entra en los 20 kilómetros para hombres. Así que esperemos que así sea una nueva cosecha de medallas para Guatemala en este día miércoles. Bueno, hace unos minutos hay resolución del órgano disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol y se ha cambiado la decisión que habían tomado ayer. Le devuelven los puntos a Municipal, es decir, estamos viendo imágenes del partido entre Municipal y Marquense. Se mantiene el resultado 3 a 1 para Municipal y entonces la cosa cambia. Heredia sigue siendo el mejor departamental, es tercero. Municipal por supuesto no cambia al segundo lugar. Lo que sí cambian son las series. Es decir, mañana no hay ningún problema. Municipal enfrentará a Malacateco a las 3 de la tarde. Mientras tanto que Comunicaciones visita el Deportivo Xuchitepeque. Marquense recibe el juego hacia la universidad y Halcones a Heredia. Comunicaciones ya viajó a la Costa Sur y enfrentará al Deportivo Xuchitepeque a partir de las 8 de la noche. Juego que puede disfrutar a través de la televisión guatemalteca por Tele 11. Por 13 de visión puede seguir el juego entre Malacateco y Municipal a partir de las 3 de la tarde. La primera mañana también habrá transición del juego del Real Madrid por la Liga de Campeones de la UEFA. Estamos bien, estamos bastante descansados. Ayer no pusimos a muchos jugadores, los fuimos cuidando. Creemos que eso es importante porque fuimos moderando las cargas y creemos que por todo lo que hemos vivido que tenemos elementos como para hacer un buen estapa final. Sí, por supuesto, tuvimos descanso este fin de semana por la acumulación de tarjetas. Ahora podemos estar tranquilos en ese sentido. Lo mejor del torneo, lo que todos hemos estado esperando desde que iniciamos el trabajo con una pretemporada bastante fuerte en el paro. Y ahora, bueno, se viene lo último del torneo, lo mejor. Y estamos prácticamente a 6 partidos de poder lograr nuestro mayor objetivo. Sin embargo, tenemos que demostrarlo dentro de la cancha. Bueno, gracias. ¡Ey, espérate mi amor! Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Bueno, repito entonces, hay cambio en la resolución del órgano disciplinario de la Liga Nacional. El resultado se mantiene como se llevó en el terreno de juego. Pero resulta que hoy evacuaron la audiencia del gerente municipal que presentó las pruebas para desestimar la sanción para el equipo rojo. Y el árbitro Mario Ramírez, como es costumbre de los árbitros, no se presentan, no comparecen ante las citaciones del órgano disciplinario. Así que el resultado se mantiene 3 a 1 a favor del municipal. Y eso cambia las series. El jueves, Alcones recibe a Heredia, así que Heredia tiene que viajar desde Morales hasta La Mesilla. Mientras tanto que por la noche, en el Estadio Marquesa de la Ensenada, Deportivo Marquense enfrentará a la Universidad de San Carlos. Y recuerde que mañana los dos partidos de los cuartos de final, tanto en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, entre Malacateco y Municipal, como el Xuchite Peques Comunicaciones, lo puede seguir a través de la televisión guatemalteca. El Deporte Nacional, por cortesía de Vital Fuerte Bebibli.